Has hablado de George Soros, no sé quién es, no sé si es la persona más poderosa del mundo o qué, no sé si hay una cara visible, invisible, no sé si por ahí también entra el foro de Davos, no sé si podrías hablar un poco más de ello. Yo creo que se ha demonizado mucho a Soros y se ha olvidado de que es un su nombre, es una persona. ¿Quién es él? Sí, siempre se le ha asociado, se le ha llamado el testaferro de los Rothschild, en el sentido de que posiblemente no hubiera sido posible, en valga redundancia, que hubiera tenido ese salto de un simplemente especulador jovencito a mega multimillonario si no hubiera controlado una gran financiación de otras personas. En lo que llevo investigándole, bueno, pues tengo que decir que le respeto, le respeto como adversario, primero porque ha sabido manipular los medios de comunicación como ninguno, no solo también porque los ha comprado, algunos de ellos, sino porque ha creado una red que ha sabido influir enormemente en nuestras sociedades para dar la apariencia de que lo que estamos viviendo es un proceso natural, lo que llaman el progreso. Pero cuando te pones a pensar y a analizar qué es lo que hace, hay una lógica muy importante, y realmente lo que hace es subvertir, voltear las sociedades sin que haya una destrucción del sistema o de la superestructura, si hablamos en términos marxistas. Y ahí es donde prácticamente en la Unión Europea, por ejemplo, no te digo que todas, pero siete de cada diez organizaciones en las que me he metido así por curiosear en la web, te vas a partners o a financiadores y está Open Society Foundation, que es la asociación de asociaciones de Soros. Y por decir Soros, me refiero a todo lo que ha generado, ¿no? Soros es ya una persona mayor, tiene 94 años, pues está a punto, en agosto cumple, 94. Le mandarás alguna felicitación. A ver, entonces obviamente él ya ha renegado su trabajo, en este caso a su hijo Alexander Soros. ¿Que eso tiene su lado bueno y su lado malo? ¿Su lado bueno? Pues se suele decir que los hijos suelen acabar con el imperio de los padres, esperemos que así sea. O sea, el lado malo, bueno, pues Alexander ha recibido una herencia sin conocer lo que se sufre por ella, ¿no? O sea, Soros ha trabajado personalmente, ha viajado durante años in situ a conocer a las personas que iban a llevar a cabo sus planes, ¿no? Sus organizaciones, sus proyectos y sabe muy bien lo que le ha costado. Estamos hablando de un trabajo de prácticamente 40, 50 años, ¿no? Desde que empezó, ¿no? Muy jovencito, hasta ahora. Entonces, eso por un lado. Pero no creo que, ni mucho menos que Soros sea de los grandes poderosos, ¿no? Es importante, es poderoso. Me gusta ponerle de ejemplo porque, repito, creo que su modo superandi sirve para conocer cómo a través de las ONGs y asociaciones se han subvertido en muchos de nuestros países. Por eso, por ejemplo, países como Hungría, como Georgia, como Rusia y como China han propagado o han aprobado leyes de protección de las ONGs extranjeras porque son un caballo de Troya, muchas de ellas, ¿no? Y repito, no hace falta más que irse a estas páginas para ver quién las financia. En algunas de ellas ves Departamento de Estado de Estados Unidos, ves el USAID, que viene a ser como el Departamento de Ayuda Exterior de Estados Unidos, ¿no? Ves la Unión Europea, ves la Comisión Europea, ves gobiernos europeos siempre, que el sueco casi siempre está en muchos de estos sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde, repito, que simplemente por una repetición de hechos y situaciones es donde puedes extraer ciertas conclusiones, ¿no? Y en este caso es que, obviamente, hay un trabajo, una coordinación perfecta entre un entamado político, social, activista, económico y mediático. Y eso es lo que conforma una cierta válvula de presión para cambiar la realidad que nos rodea, ¿no? Ejemplo, pues 2016 Donald Trump, fijaos lo que ocurrió, el mismo año el Brexit, el mismo año el no al proceso de paz en Colombia. Y a raíz de eso fue cuando empezaron a hablar todo el tiempo de fake news, fake news, fake news, y estamos en eso ahora, ¿no? En 2020, acordaos lo que pasó también en torno a las elecciones de Estados Unidos, lo que está ocurriendo en este momento. Lo que ocurre cada vez que hay elecciones en Europa, ¿no? De cómo existe una presión enorme para que la población vaya por un lado y no por otro, ¿no? De cómo se empieza a atacar a los adversarios, de cómo se les empieza a insultar, de cómo se les cancela, ¿no? En el caso paradigmático recientemente en la Unión Europea, todos los que se han considerado derechas, ¿no? Pues fascistas, neonazis, hay que excluirlos, hay que hacer un cordón sanitario. Eso no es muy democrático que se diga, ¿no? Y la repetición de esa palabra, pues yo creo que también está yendo en su contra, ¿no? Porque hoy en día algo democrático es casi sinónimo de progresista, de antisentido común, ¿no? Y eso es algo que habrá que recuperar de alguna manera si es que se puede. ¿Y crees que Donald Trump va a volver a ganar? Obviamente no tengo la bola de cristal. Lo tiene difícil. Lo tiene difícil porque por todo el sistema que hay detrás, ¿no? Mira, cuando ganó Biden, al poco tiempo, en febrero, salió un artículo en el Time, un artículo muy extenso, no me acuerdo el título, pero fue alucinante porque prácticamente reconocían un tipo, explicaba qué es lo que habían hecho durante cuatro años, desde que ganó en 2016 Donald Trump, para que no volviera a ganar Donald Trump. Y estaban utilizando diciendo, para defender la democracia, había que no aplicar métodos democráticos. Entonces te hablaba de coordinación entre ONGs, lo mismo que te acabo de explicar, ¿no? Coordinación entre partido político, en este caso los demócratas, ONGs, medios de comunicación, para crear las condiciones con el fin de que esta persona no volviera al poder. Y no volvió al poder. Incluso lo han de manipular, ¿no? O sea, te lo están diciendo a la cara. Ellos están aplicando un sistema que funciona. Te están diciendo que la democracia no les sirve en tanto en cuanto no cumpla con sus condiciones o sus intereses. Te están diciendo lo que te van a hacer. ¿Por qué hay tanto miedo en el otro lado o son incapaces de comprender qué es lo que hay que hacer para revertir esto? Es decir, está todo inventado. ¿Por qué no aplicamos las mismas medidas que hacen ellos si vemos que funciona? Mucha gente en la derecha dice, es que no somos como ellos. Es que somos mejores. Ojo, nadie está diciendo que nos movamos por las mismas coordinadas morales que ellos. Lo que estamos diciendo es que hay una metodología que está probada, que está aplicada y que es exitosa. Hágase. Aquí, no sé si viste la presentación en SIPAC, los cinco puntos que hablo, de cómo actúan precisamente Soros y otros tantos, de tocando asociaciones, ONGs, fundaciones, medios de comunicación, sociedad civil, partidos políticos y sistema judicial. Entonces, estos cinco puntos, tan sencillos como eso, en las sociedades occidentales, han servido para transformar nuestra realidad ante nuestros ojos. Mucha gente dice, ¿cómo hemos llegado aquí? Ahí está. Y si comprendes eso, haz lo mismo para revertirlo. Nos va a llevar tiempo, nos va a llevar esfuerzo. Obviamente, a ellos también les ha llevado, pero nadie ha dicho que esto sea fácil. Y mucho menos cuando estamos hablando de nuestro futuro, no solo como ciudadanos, sino como país, como civilización, y el futuro de unas libertades que, si se acaban en Occidente, se acabaron en el resto del mundo. Porque nos guste o no, para algunos y para otros, Occidente ha sido lo que ha sido. En este caso ha sido la cristiandad en su momento, y ha dado posiblemente el mejor sistema que ha parido el ser humano. Imperfecto, pero que durante muchos años ha servido para que tengamos lo que tengamos. El mejor desarrollo, las clases medias, cierto estado de bienestar, seguridad jurídica. Y que esta gente, precisamente, lo que está haciendo es destruirlo desde dentro para poder tomar un control que será muy difícil extirparlo. Y no estamos hablando de Venezuela, eso es otro ejemplo. Pero el problema, como decía, siempre se ha dicho, si no me equivoco, era Aldous Huxley, que decía que el peor sistema será aquella dictadura que venga vestida de democracia. Porque la gente estará en una jaula de oro y nunca querrá salir de ella. Y lo estamos viendo. Mucha gente no está comprendiendo qué está pasando. Y eso le lleva a cierta inacción, a cierto inmovilismo, que es muy peligroso. Gracias. Gracias.